Después de un incendio es de disminuir la erosión, ya que quizás es, sobre todo aquí en el arco mediterráneo, en el que los incendios suelen ocurrir en verano, en los meses de julio, agosto, luego vienen las lluvias torrenciales, casi siempre las danas o antiguas gotas frías son lluvias muy torrenciales que encuentran el suelo desprovisto de vegetación y sin ningún tipo de protección, por lo tanto al caer lluvias muy intensas el suelo se eroda y se va fuera de la zona en la que inicialmente estaba, entonces en ese sentido el coco por ejemplo puede ser muy beneficioso de cara a un medio largo plazo.